dale likes a mis vídeos, suscríbete a mi canal el silencio es una herramienta de castigo o de venganza a veces de un ex tuyo, a veces tú le aplicas el silencio y no contribuyes para nada en el proceso de sanar, de pacificar las cosas ok, supongamos que no te quiero más entonces tengo una última charla contigo y te respondo para ayudarte a entender y porque te amé alguna vez entonces te quiero ayudar a que tú, aunque no volvamos a que tú tengas una buena vida, que puedas soltar esto rápido pero cuando no está presente esa conciencia a veces la gente dice no, no le hablo más a mi ex que se joda, que se joda a él, que se joda a ella entonces no le voy a responder nada más le voy a hacer la ley del hielo, el contacto cero solo para destruirlo, para herirlo, para ponerlo vulnerable para ponerla vulnerable también entonces como tú estás usando el contacto cero la ley del hielo, el silencio como una herramienta de tu venganza entonces es momento de hacerte consciente que vengarte de alguien a través de alguna de estas estrategias te va a generar mala tendencia, malos karmas a ti porque mientras tú hagas esto significa que no podés soltar a la persona porque no podés dejar de castigarla con tu silencio tú no estás ayudando a la sanación de esa persona si tú eres el que lo hace supongamos que usted que ve este video dice a mí me lo está haciendo mi ex y ok y entonces qué hago, Rodrigo bueno, primero que hay que entender que alguien te aplique el silencio como una herramienta para vengarse para lastimarte, para desesperarse no significa que esa persona te ame y sean los dos compatibles y vayan a volver y tengan una bonita relación eso depende de muchos factores es muy probable que una persona que utiliza el silencio como una herramienta para destruir y para castigar no te sepa amar de la manera adecuada o no te ame para nada eso es lo más probable en realidad entonces qué es lo que se hace en cualquiera de los dos casos no en el caso que la persona aplique el silencio como una herramienta para vengarse para destruirte para alterarte para que tu autoestima esté por el piso y haya una posibilidad de regreso o haga esto simplemente para joderte y ya no va a volver más a tu vida en cualquiera de los dos casos lo que hay que entender es que el otro pone esa herramienta en juego en funcionamiento y si tú automáticamente reaccionas a eso sin entender cómo es la herramienta vos te vas a desesperar te vas a enloquecer tu autoestima va a bajar le vas a mandar 20 mensajes a tu ex le vas a pedir explicaciones le vas a preguntar por qué no te habla te vas a imaginar que no te habla porque está con otra con otro que se burló de ti que te manipuló que jugó contigo entonces hay que entender que cuando alguien pone en funcionamiento esa herramienta lo que busca es atacarte emocionalmente y mentalmente porque el silencio puede ser mucho más duro que decirte la palabra más cruel la gente a veces dice Rodrigo, mire mi ex me dejó y me dijo algo terrible que yo soy una prostituta una mala persona que nadie me va a amar eso duele y más si viene de una persona importante pero igual lo más duele el silencio no me contestó nada Rodrigo no me dijo nada no me explicó nada no quiere hablar conmigo no quiere escuchar razones no acepta mis disculpas no quiere ni siquiera que yo le cuente lo que me pasó por lo menos para ayudarme a sanar eso es más duro eso es más duro porque tú no sabes que hiciste mal no entiendes como la persona que te amaba hasta hace poco no te da posibilidad de hablar no entiendes como que si alguien te ha amado tanto no te ayuda a sanar aunque no te ame más y no queden en buenos términos entonces no seguir ese juego entender que eso es un ataque y es una forma de violencia que la está llevando adelante otra persona que quizá fue trascendente para usted pero hoy esa persona está motivada por la venganza por el impulso de herir por el ego básicamente entonces todo lo que está haciendo esa persona lo hace por ego entonces el camino más sabio más inteligente es replegarse sobre ti mismo o sobre ti misma ¿qué significa eso? empezar a trabajar sobre uno en el crecimiento interior en entender ok esta persona me ama no me ama como sea con esto que hace me quiere castigar me quiere joder la vida tiene mucho ego tiene mucho deseo de venganza está funcionando en otro nivel que no es el amor ni es la paz ni es el soltar y seguir su camino simplemente me quiere joder entonces yo lo que tengo que hacer luego de entender esto es trabajar en mí con la ley de atracción con meditaciones para purificar la mente con visualizaciones con limpieza pero siempre enfocando principalmente la parte mental y emocional tuya no solo la energía los chakras los cuerpos energéticos o los rituales sino mucho trabajo mental y emocional donde tú evalúes lo siguiente ¿no es cierto? si tú empiezas a trabajar en ti como yo te digo y tú te das cuenta que la otra persona está jugando contigo tú no entras en el juego si tú entras en el juego le mandas 20 mensajes o si tú te empiezas a hacer la cabeza pensando en que tú no vales en que ella está con otro que por qué te hace esto que no te quiere que nunca te ha querido se burló de ti ¿por qué no quiere escuchar mis explicaciones? si tú sigues con ese rollo lo único que haces es fortalecer la venganza que está llevando a cabo tu ex o el juego mental entonces tú te tienes que centrar en uno en el crecimiento interior en rituales de limpieza en entender cuál es el mecanismo que aplica la otra persona pero también en empezar a cuestionar hacia dónde va tu vida quién eres tú esta persona que te hace esto por la cual tú no puedes dormir verdaderamente es el amor de tu vida es compatible contigo y en la mayoría de los casos sucede que esa persona que ya te aplica esta técnica no es más compatible contigo porque tú que estás creciendo interiormente haciendo determinado trabajo evolutivo de sanación yamánico psicológico el que sea el que sea yo estoy abierto a muchos procesos de sanación te empieza a ayudar a ver quién eres tú hacia dónde vas qué quieres atraer si tú estás bien tú quieres atraer eventos personas situaciones o amores en ese mismo nivel energético y cuál es el nivel energético que te propone tu ex la venganza entonces el crecimiento interior no es sólo utilizar herramientas rituales trabajo mental emocional sino también pensar qué es lo que uno está trayendo a la vida de uno qué te hace bien qué te hace mal ahora sugerencia busque una persona para trabajar todo esto para que lo acompañe o la acompañe en un proceso así usted busca mi ayuda entre mi canal en la cabecera hasta mi whatsapp por supuesto que hacer romper el contacto cero o que está aplicado sólo para herirte para vengarse es una cosa fácil yo lo explico en mi canal basta con que tú le mandes uno o dos mensajes diciendo urgente necesito hablar contigo pasó algo muy grave muy grave necesito hablarlo y no contestas nada es probable que la otra persona se le despierte la curiosidad y te busque y te busque y le haces romper el contacto cero y cuando te llama o te busca tú dices no me equivoqué no no ya lo pude resolver discúlpame seguí con tu vida seguí tu camino te deseo lo mejor entonces no sólo le vas a hacer romper el contacto sino que vas a hacer que la persona que quería hacer que tú te sientas frustrado frustrada se sienta frustrada ella o él porque le hiciste romper el contacto cero esta es una de las maneras de probar romper el contacto cero por supuesto unos días antes hay que dejar de comunicarse a la persona no sirve si uno le manda 10 mensajes por día y un día aplica esta técnica pero si tú le has mandado 10 mensajes todos los días no te va a tomar en serio la persona entonces a ver si se entiende hay que hacer mucho trabajo mental y emocional de crecimiento interior cambiar la energía de uno no jugar el juego que propone el ego de la otra persona o sea la otra persona propone hacerte sufrir y tú a la expectativa de la otra persona y yo te digo vos tenés que ir hacia el interior de ti mismo con un trabajo como el que propongo yo u otras personas que te ayudamos en esto y hay que empezar a hacerse preguntas ¿no? hacia dónde va uno en la vida realmente esa persona es el amor de mi vida realmente esa persona me ama esa persona me puede amar bueno si la respuesta es sí y hay alguna posibilidad bueno analizarlo analizarlo ¿por qué tanto enojo? ¿por qué la única herramienta que tiene esa persona es castigarme de esta manera? ¿qué hiciste tú? ¿tú te comportaste muy mal? bueno chequeémoslo transformémosnos cambiemos transmutemos si tú puedes ser que ame a esa persona pero puede ser que esa persona ame de una manera tóxica entonces a una persona tóxica va a hacer todas estas cosas o sea aplicar el silencio como una manera de venganza y de destruir es propio de una persona tóxica para mí porque una persona amorosa empática va a querer ayudar te va a poner límites si no quiere volver contigo te va a decir yo hablo por última vez para aclarar todo para darte paz para ayudarte quedamos en paz pero no significa que vuelva contigo y eso tú lo vas a valorar y especialmente con el tiempo por supuesto que vos podés hablar con una persona que te plantea esto que vos amás dos horas y vos podés decir bueno no me basta Rodrigo ok pero la persona vino hizo lo que tenía que decir y tampoco va a hablar tres días seguido contigo te está diciendo no vuelvo contigo no te amo más tampoco te quiero castigar escucho todo lo que tú me tienes que decir te agradezco tu amor pero yo no quiero seguir contigo perdí la fe yo busco otra cosa no hay mejor cosa que que alguien te diga la verdad entonces a ti no te podrá gustar pero la persona te dijo la verdad peor es que te haga silencio no te conteste no ayude a tu proceso de sanación a tu duelo y te quiera hacer sentir una mierda frente a la otra persona que te aplica el silencio para hacerte sentir una mierda yo te digo que la técnica es ir hacia dentro de uno para dejar de sentirse una mierda y encontrar la luz la energía que es uno y analizar la situación y evolucionar y ahí por lo menos en la mitad de los casos las personas llegan a la conclusión no tengo que volver más con esta persona porque esta persona no me ama de una manera saludable se terminó no es compatible espero que se entienda el sentido de este video esto no es fácil de captar para la gente entonces les sugiero que lo analicen lo chequeen y por supuesto si no están de acuerdo y quieren jugar los juegos del ego y sentirse una mierda y mandarle 10 mensajes todos los días a tu ex que no te habla y hacer amar y hacer dominio lo único que usted va a lograr es desequilibrarse más comprobado eso con más de 25 años en esto